No sabes cuánto me gustaría saber el porqué de esta misantropía que llevo tan dentro Eso es lo que tanto busco y que nunca encuentro Se me acaba el tiempo, lo sé porque lo siento Es un sentimiento que me atrapa entre sus garras Aunque veo el cielo y veo que rasguean las guitarras No brillan las estrellas hoy, demasiadas barras Para un hombre sin pulgares, sin huellas dactilares Aprietas fuerte el cuello de la botella que agarras y me ahogas De falsas esperanzas está el mundo lleno, para mí son veneno Por eso inhalo, autoengaño y exhalo, bueno, lo que todo el mundo exhala La fantasía está a punto de caramelo Me muevo y no me pueden ver, tengo trucos nuevos en mi haber Tengo a mis homies y un par de huevos, es mi momento Y la soledad no es un buen plato Apóyate en los tuyos, el orgullo no es orgullo si es barato Estoy lleno de, y harto de, dejé de hacer canciones para hacer fotos A mí no me puedes vender la moto, salte a la piscina Yo no rapeo a cambio de gasolina Tengo un vigio por los juicios de valor, lo sé Los amigos de verdad no van de amigos de hoy No soy más que lo que no digo y me callo, soy más y esta letra es como agua de mayo Si no, nada Tengo gente de fuera que parma da con mis tracks Son munición pesada, mi feo está en la FNAF Y estaba escrito que iba a estar proscrito Hoy soy one sin tierra, tampoco la necesito En un mundo togado que busca un significado Hay diez pecados, cree en el hado o en nada Yo creo en lo que cree con mis manos Me estás escuchando, puedo cambiar de lado pero no de pando Hoy cambio el cuando por el donde Cuando quieras, donde sea Suelto el estrés de la pelea de ayer y mañana ya está encima No me lo quito de encima Si puede me lastima, choca con mi autoestima No miente, tiene el corazón caliente Hay días que me escondo para que no me encuentre Hay días que solo tengo el soplo de la llama del presente Y me cuesta levantarme de la cama Es otro día Es otro día Es otro día Es otro día Es otro día